Va a necesitar un cambio, sí, y va a ser un cambio, que va a ser un proceso, sí, pero si no empezamos ahorita, yo no quiero imaginarme qué puede pasar otros seis años más de PRI. A dos semanas de la elección en el Estado de México, desde Xonacatlán, Delfina Gómez asegura que está lista para gobernar. Este fin de semana, la candidata de Morena presentó a su equipo de transición, conformado por diez hombres y mujeres expertos en temas como salud, políticas sociales y movilidad. Queremos un gobierno que no sea de ocurrencias, queremos un gobierno que surja de la realidad que viven nuestros ciudadanos. El grupo estará coordinado por Armando Barriguete Meléndez, académico que hace un año colaboró con la aspirante del PRI a la gubernatura de Aguascalientes, Lorena Martínez. Algunos miembros del equipo serán la socióloga y exsecretaria del Ayuntamiento de Texcoco, Azucena Cisneros, quien actualmente coordina la campaña de Morena en el Estado de México. También el dirigente de Morena en el Estado, Horacio Duarte, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la UNAM. El médico y subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en el Gobierno Federal, Mauricio Hernández Ávila. Y Sandra Luz Falcón Venegas, quien fue diputada federal y directora de Política Social en el Ayuntamiento de Texcoco. Estarán encargados de ejecutar los programas que la candidata ha propuesto en su campaña. Empezaremos la etapa de precisamente también la situación de presupuesto. Tenemos que efectivamente ver ya con más seriedad, con más cumplitud toda la cuestión de presupuesto para empezar a echar a andar los programas y empezar a echar a andar las acciones. La expresidenta municipal de Texcoco agregó que quienes formen parte de su equipo deberán presentar su 3 de 3, no se regirán por agendas personales ni de grupos, habrá cero tolerancia a la corrupción y se privilegiará la vocación social. Con este Dream Team, Delfina espera probar que las cosas se pueden hacer de forma distinta. Saliendo el PRI del gobierno, realmente nos vamos a dar cuenta de todo lo que se puede hacer, de lo que han dejado de hacer y de lo que han hecho a través de la corrupción y que ha sido en perjuicio de los ciudadanos. Con imágenes de Alfredo Mancera para el financiero Bloomberg, Lourdes Hurtado.